¿Por qué será que un lazo tan linda y su luz nos unen? Nos llega a esta imagen a mis ojos otra vez Deseosos de ver más allá de lo visible Deseosos de encontrar o buscando casi lo imposible ¿Por qué será que estas palabras que me prestan llegarán? Acá te darán las estrellas por donde andarás ¿Por qué no ando les quiero que más amaste? Viva con las estrellas y viva con la del río dulce ¿Por qué no abandones de lo que más amaste? Viva con las estrellas y viva con las estrellas y viva con la del río dulce Viva con las estrellas y viva con la del río dulce Escuchando palabras que nunca se acaban, que llenan vacíos Más dos años soñando contigo, contigo y sin ti Y es que no pude olvidarte, y ahora que tengo el permiso Que la vida me ha dado, es difícil poder recibir Se me pasan los días, esperando que llegue el momento Se me pasa la vida, esperando estar junto a ti Las promesas cumplidas, el tiempo te dio la razón Parece un delirio, que esconde alguna razón Yo no puedo olvidarte, y ahora que llenan vacíos Se me pasan los días, esperando que llegue el momento Se me pasan los días, esperando estar junto a ti Se me pasan los días, esperando que llegue el momento Se me pasan los días, esperando que llegue el momento Se me pasan los días, esperando que llegue el momento Se me pasan los días, ahora que llegue el momento